Jennifer Aniston abre su corazón. Es uno de los mejores ejemplos que ilustran por qué la madurez sienta tan bien a las estrellas de Hollywood. La actriz ha decidido sentarse a hablar alto y claro sobre cómo ha evolucionado su visión del amor y las relaciones de pareja, dejando atrás su tormentoso pasado con Brad Pitt y viviendo de nuevo un apasionado romance gracias a su actual novio, Justin Teru. Fue en 2005 cuando la idílica relación de Jenny Pitt se fue por el sumidero cuando él conoció a Angelina Jolie en el rodaje de Señor y Señora Smith. Brad la dejó y Hollywood la bautizó como una de las grandes solteras del firmamento estadounidense. Pero justo cuando todos pensaban que finalmente la actriz se iba a quedar para vestir santos, irrumpió en su vida Justin, el hombre que le ha robado el corazón. En una reveladora entrevista para InStyle, Aniston ha vuelto a hablar del tan manido triángulo amoroso y ha dejado claro que se trata de una farsa, un titular que no da más de sí, una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, es inevitable pensar en Brad Pitt cuando afirma que a medida que se hace mayor, se da cuenta de las cualidades que son importantes en el amor, cuáles le convienen y por cuáles no está dispuesta a pasar. Justin Teru tiene todas las cualidades que Jen busca en un hombre, por eso desde que se conocieron en el rodaje de Wanderlust han sido inseparables. Gracias a él, la actriz está viviendo un momento tranquilo y placentero y todo apunta a que su relación promete.